Hola que tal, mi nombre es Lupita Río En la frente, poquita Ahora con esta esponja moradita Le echas poquita agua Y poquito de eso Que es como Que será, como base Como media amarilla, pa' que No se te vean los granos Ni arrugas, ni nada Y te pones así en los cachetes Todo así, te echas de eso pa' que no se te Paren las moscas La ceja así de volada Bien rápido a uno, chinga Y ahora poquito De ese Crema blanca en los ojos Pa' que no se mire que Estuviste desvelada, no se te miren las ojeras Y Un poquito más Ahora vamos a ponerle de esa Que casi viene siendo lo mismo, pero Si se nota la diferencia Y ahora de un amarito más chingón Pa' que se ve Así más chingón Te pones así en los ojos Pa' tapar las ojeras Y ahí va quedando Miren, que tal Ya se ve la diferencia, no? Ahora de ese otro Como más rosita Pa' que vaya agarrando color Y vaya tomando forma Y vaya tomando forma Eso chinga Ahí va quedando Ahora el otro Ahora el otro Ahora de ese otro doradito Y le echas poquito de eso Para que agarre más Y ese te pones así Ese se pinta más Ese se ve más chido Es como anaranjadito Dorado Pa' que se vea más perrón Yo ole Está chido Es de mis preferidos Miren como pinta bonito Pone muy bien La zona de los ojos Que se vea muy bien Muy pintadito Perfecto Así mero Ahora no sabemos aquí de cuál Pero Por ahí se está moviendo Una maceta Que chinga Está pasando ahí atrás Se me hace que por ahí anda Alguien Alguien chiquita Greñudita A ver Ahora Más Seguimos con los ojos Aquí Está algo dilatado Este asunto Aquí en los ojos Porque hay que tapar bien Las ojeras Y que se mire Chingón aquí Ya le revolvimos Ahí de todos los colores Pa' que Quede chido Ahora vamos Con el lado de abajo Se le pone un como Polvito blanco Para que agarre El otro color Y luego le vamos a poner De este Es algo más amarillito Pa' que pegue Y con la esponjita Lo riegas Lo riegas Lo embarras bien Que quede bien Todos los cachetes Abajo del ojo Nomás aguas con las uñas No te vas a picar el ojo No le hace que te embarres También los pelos Ahí Ahí la hace ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy su compa De este Dani Me llamo Gervasio Este Pero Ahorita viene Daniel Ahorita viene Fue corriendo aquí al baño Porque se comió Unos mendigos Burritos de asada Que tenían ahí como 8 días en el mendigo Refri Esta Guadalupe No lo había limpiado Y él se los tragó Y le dio un chorrillo Pero chorrillo Pero ahorita viene Ahorita viene Nada más que a mí me dijeron Que Que pues aquí En este canal Que ven muchas morritas Bonitas Estos videos Entonces yo quería pasar A dejarles mi número Para que me llamen Tengo una secretaria Y el número es 911 Así que por favor Ando buscando novia No tengo esposa Tampoco tengo carro Tampoco tengo cuenta Pero Tengo ganas de novia Así que Llámenme por favor No Y así con cuidado Que no te va a picar el ojo Porque está bien puntiagudo Ese pinche lápiz Ahí va quedándole Yo le De volada Ahora ese es como Para las Pestañas Me imagino Para que se vean Más negras Porque como ya Las pintamos Con los colores Del ojo Como medias amarillas Para que agarren Su color negro Otra vez Ahí va quedando Ahora Te embarras más Con la esponjita Más polvito blanco Todos los cachetes Así Que se vea Chingón Te echas más Algo de agua Porque está cabrona La sed Hace mucho calor Ahora Vamos a poner Pestañas postizas Con cuidado Con unas pinzas Y no le hace Que traigas Uñas largas De todo No se puede Que ole Y luego Riegas más Ese polvo blanco Que te pusiste En los cachetes Se riega bien Y luego Le echas de ese Que es como Un spray Para que Selle Y para que No se arremen Las moscas Ahora Un poquito Polvo de ese Con una Escobetillita De esas Te pones Sobre todo Así en los cachetes Muy poquito Muy poquito Que ni se note Y luego Yo creo también Del otro lado Le vamos a poner Tantito Para que Se vea Más o menos Parejo Ahí va quedando Ahora vamos Con este lado No le hace Que los pelos Ya se pintaron También Ahora vamos A hacer El labial Así como Dorado Como anaranjado Se vea chido Y que conviene Con los ojos Soy yo Gervasi otra vez Nada más Quería despedirme De ustedes Chiquitas mamás Aquí rapidito Rapidito Quería avisarles Que yo estoy Bien guapo Me voy a describir Rapidito No ya Para irme Tengo un ojo azul Y uno verde El pelo También medio Medio chino Medio lacio Si me lo lavo Pues se me hace Lacio Pero si no me baño En 15 días Pues chinito Tengo también El cuerpo No estoy gordo No estoy flaco La panza gorda Las patas flacas Tengo de todo Chiquitas mamás Nos vemos Si les gustó Denle like Para arriba Si les gustó Muchas gracias Por ver Suscríbanse Dejen sus comentarios Ojalá y les haya gustado Este tutorial Que narré Para ustedes Porque ella Está un poco Indispuesta Por eso del embarazo Ya saben Que no se quiere levantar Que tiene ascos Que sabe qué Yo estoy aquí Sacando adelante El jale Vámonos